Muy buenas chicas chicos, soy JM y estamos esta vez con los clásicos años 70, el Mini Cooper y vamos a darle caña a este pedazo de coche en el debut al mundo de los rallies Bueno, seguimos todavía en la primera fase, no tengo completado todo, lo tengo que ir completando poquito a poco pero he visto que tenemos una carrera aquí, que antes he terminado cuarta posición, que la he corrido ya y la verdad es que me ha sorprendido bastante este coche por lo bien que agarran las curvas Vamos a intentar llegar a esa primera posición, como siempre vamos a conducir con embrague, palanca de 6 velocidades y vamos a ver que tal se da Vamos, vamos, 4 kilómetros 600 metros, estamos en el Piques, en esta montaña de Estados Unidos donde se celebran unos rallies bestiales y os tengo que decir que, bueno, a mi este coche me encanta Más que nada es el coche mítico por Mr. Bean, no por el mundo de los rallies solamente Mr. Bean tenía este coche 3, 2, 1, ya Vámonos Madre mía como suena el tubo escape, eso es lo que más me ha gustado Vamos a darle caña porque antes, cuando he probado el coche he quedado cuarto por nada por milésimas de segundo Me parece que no tiene quinta velocidad porque he metido quinta y sigue igual de revolucionado Parece que tiene cuatro velocidades este coche Sí, tiene cuatro velocidades Cuando metes quinta, pues la cuarta se mantiene como si hubiesen metido otra velocidad pero es la cuarta Que me voy Vale, es una pasada, agarra muchísimo como está hirviendo Incluso me permito llevarle a corte de inyección En tercera velocidad La verdad es que voy rápido con él Al principio tenía miedo Digo, a ver si iba a volcar por lo estrechito que es el coche y eso, y nada, 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 nada Le podéis forzar, que agarra bien Vamos dándole caña Que la verdad es que este coche es tremendo Parece que aquí había una recta donde le podía poner a tope Vale, estamos muy cerquita del final de esta etapa de rally Y encima de esta montaña que es maravillosa Bueno, vamos a ver Cómo he terminado Primera posición Cómo no, iba a ser Ya había corrido una vez Ya conocí un poquito la pista Así que, bueno Ya conociendo el agarre del coche en asfalto Asfalto seco Pues, mirad He sacado un montón de distancia Antes habíamos terminado muy justitos Y esta vez, pues les he sacado Una distancia bastante amplia Vamos a Probar en otro rally He visto que está el rally de Monte Carlos Tenemos que probarle Vale, pues ya sabemos que tiene cuatro velocidades Vamos a ver Haciendo hasta el 368 Vamos a ver Rally de Monte Carlo Vamos allá 6 kilómetros En Asfalto con nieve y hielo Bastante complicado Van a ser Bueno, asfalto helado 100% Y No sé Vamos a ver qué tal se da Estoy muy, muy contento con el juego Ya sabéis que le podéis comprar en InstaGaming Solamente por 5 euros poquito Lo que dure la oferta No sé cuántas claves tendrán de Steam Pero la verdad es que está Baratísimo Y a mí Por el precio que me ha costado Me parece Uno de los mejores juegos Que he comprado este año Vamos a ver 3 2 1 Ya 50 derecha 4 largas 70 Cuidado, cuidado Que aquí patina Izquierda 5 menos 4 largas 30 40 Y los gráficos son la leche Ah, que se me va Vale Un pequeño Eh, cuidado Cuidado, eh Cuidado Se pira muchísimo Es hielo Os digo ahora mismo La sensación Es conducir en una pista de hielo Que es lo que es la carretera Realmente Se estrecha Izquierda 6 menos 120 Izquierda 6 menos No consigo llevarle Por donde quiero No consigo llevarle Derecha 6 menos Izquierda 5 menos Y derecha 5 más Izquierda 5 más Larga Y derecha 6 40 Atención Horquilla Derecha 30 Vale, tenemos una horquilla No voy a tirar de freno de mano Porque ya patina suficiente Porque si tiro de freno de mano Es que me voy Me voy fuera Atención Derecha 6 Izquierda Me trompea entero Por cierto Están los 900 grados Izquierda 6 más 40 Derecha 4 larga Para izquierda Dos más Es que me da un miedo El hielo Derecha 4 130 Esto es subirlo Con un Subaru Impreza Derecha 4 larga Izquierda 5 Larga De tracción 4 Tiene que ser una maravilla Derecha 4 se cierra Vamos subiendo Subiendo A ver si estrecha 130 Izquierda 6 se cierra 40 Izquierda 6 Izquierda 6 Interesa 2 Más 40 Izquierda 5 se cierra 3 140 Se ha salido hasta la velocidad Del coche Cuando he pillado ese bache Vamos ese bache Cuando he metido la rueda ahí En el montón de nieve En el montón de nieve Vale, aquí he copido un error Tenía que haber bajado antes la velocidad No Izquierda 3 Más Y derecha 5 Se cierra 60 Derecha 6 60 Izquierda 6 Se cierra Y derecha 3 Más Izquierda 5 Para la derecha 4 Se cierra Izquierda 5 Se cierra 30 40 Izquierda 5 Menos 50 Izquierda 5 Más Para la derecha 5 Más 40 Izquierda 6 Menos larga Y derecha 5 Larga Izquierda 3 Más Y derecha 4 Más 50 Madre mía Qué difícil Conducir en Monte Carlo Eso sí, los gráficos son tremendos Atención Izquierda 2 Más Por nieve Y derecha 5 Menos Muy larga Por asfalto 40 Vamos, vamos Vuelve a la carretera Se me iba para afuera Izquierda 5 50 Derecha 6 Más Por nieve Izquierda 4 Se abre por asfalto 70 Derecha 4 Menos larga Vale, estamos en asfalto Ahora ya sí le puedo dar Derecha 4 Más 60 Le puedo dar dentro de lo que cabe Tampoco le puedo dar demasiado Atención Izquierda 6 Ahorquilla Izquierda Derecha 5 Menos Izquierda 6 Larga Se cierra Por la horquilla Derecha 40 Madre mía Se me ha ido con el hielo Parece que la carretera no tiene hielo Pero sí, sí tiene Izquierda 4 Más larga Y derecha 3 Más 50 Meta Vamos a meta A ver que tal he quedado Ay va chaval Y todo esa nube Que levanta el coche Algo he roto Cuando me he golpeado He tenido que romper el radiador Posición 16 Madre mía Bueno, ha sido un rally tan bueno Como yo pensaba ¿Cuánto me han sacado? 34 segundos Hostia Chaval, eh Pues aquí hay que pisarle al coche Y hay que pisarle muy bien Bueno, vale Me retiro de Monte Carlo Y vamos a buscar otro rally También os digo Este coche tiene 90 caballos Y bueno Por ejemplo El BMW este Tiene 170 caballos Que es con los vehículos Que estamos compitiendo Venga, vamos a ver Siguiente carrera México Australia México Australia Vámonos a México Venga Vámonos A las minas Rally de 5 5 kilómetros y medio 98% gravilla seca Y 2% Empedrado Empedrado Perdón Vale Pues vamos a ver Que tal es el rally Que se nos dé bien Que no sea como el de Monte Carlo Que ha sido una vergüenza Desde mi punto de vista Nunca había terminado un rally El último Y encima dándole caña Al coche 3 2 1 Ya Derecha 6 Para izquierda 3 Más y derecha 4 Más 60 Venga, vámonos Ahora ya sí Aquí hay que pisarle Hay que ganar este rally Izquierda 6 Y derecha 5 Larga se abre 70 Derecha 13 Abre 6 Larga 40 Izquierda 3 Más 60 Derecha 4 Se cierra Izquierda 4 Y derecha 5 Larga se abre Uf Madre mía, eh Las culpitas de aquí De este rally Izquierda 3 Larga y derecha 4 Izquierda 5 Menos y derecha 6 Izquierda 5 Cuidado, cuidado, cuidado Que me salgo de la carretera Derecha 6 Para izquierda 6 Más 60 Derecha 6 Menos para derecha 4 40 Derecha 5 Se abre 40 Izquierda 4 Y derecha 4 Más Izquierda 5 Se cierra Y derecha 6 Con cresta 50 Izquierda 4 Y derecha 6 Vale, parece que por aquí No me vamos muy mal Izquierda 5 Más Para derecha 6 Más Para izquierda 5 Más 50 Derecha 6 Se cierra 80 Izquierda 4 Con baches Se abre 40 Derecha 6 110 Atención Derecha 3 Más por adoquines Para izquierda 3 Derecha 3 Más por izquierda 4 Aquí están los adoquines Izquierda 5 Para grava 50 Atención Horquilla derecha Izquierda 5 Izquierda 4 Más Atención Horquilla derecha Se abre Para izquierda 6 Vámonos Vámonos Que parece que Vamos bastante rápido Cuidado Que había un agujero Aquí en el interior Esto ya con coches De 300 caballos Tiene que ser Una gozada Conducir por aquí Y derecha 6 Para izquierda 5 Menos Y derecha 5 Más Izquierda 6 Menos 70 Derecha 5 Más 40 Izquierda 5 Con cresta Y derecha 6 Derecha 5 Más Larga Izquierda 5 Más Con salto Grande Y derecha 6 Con salto ¿Cómo Equivoca Esos montículos Los que he visto Izquierda 4 100 Atención Derecha 6 Se cierra Para izquierda 12 Abre Larga Vámonos Vámonos Derecha 5 Muy larga Con cresta Y derecha 5 Atención Cresta y salto Para izquierda 5 Y derecha 6 Menos E izquierda 5 Se abre E izquierda 6 Para derecha 5 Más 50 Derecha 6 Y atención Izquierda 5 Se cierra 3 Con cresta Para derecha 4 Menos Uff Estoy tan concentrado Que ni hablo Izquierda 6 Larga y cresta Con salto Para derecha 5 Izquierda 5 Larga y derecha 5 Para izquierda 6 Con bache Derecha 6 Para izquierda 4 Para derecha 4 Se cierra Izquierda 5 Se cierra 3 50 Vámonos A meta Meta Como he ya quedado El 16 Me retiro De los clásicos Medalla de oro Por lo menos Menos mal Madre mía El rally De monte carlos Que vergüenza Bueno pues Se termina primero aquí Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos Y ya compraremos Otro vehículo En el próximo vídeo Adiós